Hola a todos, soy DonPJC y esto es Ratchet & Clank, atrapados en el tiempo, y me suena mi móvil a tope Por un momento me asustó porque no sabía que cojones era, estoy aquí con los auriculares y como que no lo escuchaba bien Pero bueno, a ver, vamos a quitar la alarmita, me cago en todo, son las 9 y 12, muy buena hora, sí señor En fin, vamos a ver que hacemos por aquí, aunque, 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 diría yo que este mapa, o este planeta, aunque ya sabéis que espero llamarle mapa ¿Por qué? Pues porque soy un poco imbécil, pues ya lo hemos visto, así que vamos a irnos a otro, hace como una semana y media por ahí que no juego Así que perdonad un poquito General ¿Qué día tan sombrío aquel que uno debe destruir a la mitad de los Lompars de la galaxia? Te aseguro que solo estoy cumpliendo una obligación contractual Ratchet, no lo escuches, encuentra el reloj Solo un Lompars debe perecer esta noche Si quieres ocupar su puesto, para mí sería un placer más poner una ejecución He cargado las coordenadas de tu nave Tic-tac, dale risa Está claro que es una trampa, pero bueno Pues vamos a ver a dónde vamos Son el recogido de momento 14, siguiente mejora 15 Así que estupendo, por si nos piden para el próximo planeta, pues que tenemos que mejorar la nave Pues no será muy complicado Sector cortos Pues como yo, cortito En fin, vamos a ver ¿Qué es esto? Ahí es donde tenemos que ir O sea, a esa nave ya fuimos De la nave de Borcelón, ¿vale? Continuamos por aquí Ahora tenemos un turbo, si no me equivoco Sí señor, esto que mierda es Vale, me ve y me choco O sea, es un anuncio publicitario No, no lo es, pero te imaginas Lo que faltaba ya, anuncios publicitarios Lo que faltaría ya, ¿no? Anuncios publicitarios en el En el En el espacio Nada, paso tío Lo siento Vamos a ir a lo importante Y vamos a ver si tenemos nuevas armas, ¿eh? Que tengo ganas de conseguir Creo que eran las Ah, las cuchillas estas Que rebotaban y demás Creo, ¿eh? Si no me equivoco Que todavía no las compré Así que bueno Vamos a ver si comenzamos ya Porque esto está un poco para este Todavía Rescata al general Asimuth El nombre es Mola No sé cómo lo han Lo han pillado La verdad Pero bueno A ver, una etapa es Ahí está Hojas tumbadoras Las que yo Me refería Las hojas tumbadoras Perfectas para aniquilar Hordas de enemigos Mantén apretado el gatillo Para disparar las hojas Y mira cómo rebotan En todo aquello Con lo que entran en contacto Antes de que te des cuenta Serás el último Lombax en pie Hojas tumbadoras Disponible solo en Grumelnet Ahora soy un Ahora mismo soy un Lombax mojado No sabéis lo que acabo de hacer Tengo una botella por aquí Casi siempre Y resulta que he bebido Hace un ratillo Y la he dejado abierta Y como yo suelo lanzar siempre La botella al cogerla Porque soy imbécil Pues como he estado abierta Pues manchado todo esto de agua Manchado, vamos Ya sabéis, mojado, ¿no? Me cago en todos los papeles Que tengo aquí Ay, señor Vale, perdonad por Ser imbécil Perdonadme, ¿vale? O sea, lo siento Pero Y el suelo también En fin, el suelo Se puede secar tranquilamente Continuamos Después de este fail Me cago en todo Madre mía Empezamos con un fail De despertador en el móvil Continuamos con un fail De que me tiro la botella Encima mía Y me mojo medio cuerpo No pasa nada En fin Vamos a comprar Las hojas zumbadoras Tenemos 98.000 Así que estupendi Y nos hacía falta Ya una nueva arma A ver que tenemos por aquí Grietas 5.000 No sé muy bien Que es esto Ya lo veremos Y lanzador magnético Que si no me equivoco Ya estuvo en el anterior juego Ya sabéis En el Armados hasta los dientes Creo que llegó a estar Al final del juego Y si no pues Eh Y si no pues Estuvo en el En el de En busca del tesoro Así que guay Vale Tenemos hojas zumbadoras ¿No? O igual no Igual tengo que colocarlas aquí Aquí están Vale Perfecto Vamos a ir mejorando Un poquito a poco Si señor Esto mola eh Me gusta Me gustan estas hojitas Si señor Venga muere maldito Muere Que tampoco quiero Bazar ahí a tope Claro que duele Y por eso Mierda Ya me quedo sin nada Eh Vale pues Vamos a ver Que más tenemos Por aquí Que mejorar Porque es que está Todo prácticamente Mejorado El colegui este A ver Ahí está A tope Y a tope Fuera de aquí Maldito Vale pues Me he quedado también Sin munición Colega O sea A tope Vale A ver A ver A ver Esto Esto no va muy bien Que digamos No tenemos nada El guante molatrón Es verdad Esto lo tenemos Vamos a tirar uno ahí Ahí está Se pone a bailar todo Estupendo También tenemos El guante Este criolizador Que de momento Pues tampoco Tiene mucha falta Fijaos como bailan Algunos Madre mía Se lo curran Vale vamos a echar esto Y vamos a echar también A ver Esto lo tenemos Esto también Es que claro Necesito un poquito Igual de munición Porque de lo demás Está prácticamente todo La verdad es que Lo de congelar Mola Pero bueno Vamos a pillar Un poquito de munición De todo A ser posible Madre mía ¿Quién tenemos ahí? Colega Me cago en todo Me cago en todo Chaval Un descansito Aniquilad Aniquilad Madre mía Colegui ¿Cómo? ¿Cómo se les va La olla? ¿Cómo se les va La olla? Es que estoy Ah Es que estoy Atres de vida A ver ¿Cómo cojones Hago yo esto? ¿Ven? Vale 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 No queda nada Vale Perfecto A este tío Me lo puedo cargar Ya Vamos a Conglarlo O no Vamos a Darle fuerte Y flojo Con la mierda Esta Ahí está Y mejoramos Nivel 3 El ¿El qué? Vale Cuidado Tengo Tengo vida ¿No? Ahora Ya tengo un poquito Más Perfecto Vale Vamos a reventar Vamos a reventar El peringado Este que estaba aquí O ha muerto ya Bien Ha muerto ya El problema es El tío este Vale Perfecto Lo hemos congelado Un poquito ¿Qué más tenemos? Tenemos Esto Que Está a punto De mejorarse Ahí está A tope A tope A tope Claro Claro Si es que eres Tonto Pablo Si es que eres Tonto Tío Si es que eres Tonto Yo lo sabía Es que Es que Es que Esa arma Es una mierda No No daña Tío No daña Joder No daña Tío Es que no daña Una mierda No daña Una mierda Me lo siento Completada Mil y pico Venga O sea Es que no daña Una mierda Tío A ver Dejadme Un poco ¿Cómo que eso? ¿Cómo que estoy así De vida Tío? ¿Cómo que estoy así De vida? ¿Cómo que estoy así De vida Colegas? ¿Cómo? Mira Mira A ver Estoy flipando Un poco El nota ese Se ha puesto A bailar ¿Vale? Y yo he saltado Ahí A mí no me troles Cojones ¿Qué haces? Ya estamos Con el mando De los cojones Tío Da igual Tampoco está mal Aquí A ver si se muere Es que Es que no No quita nada Tío Porque lo estoy Haciendo bien ¿No? Que yo sepa Fijaos Es que tengo Que darle Cuatro ¿Eh? Vale Esa le da Flojito Y aún así Ha muerto Son tres Fuertes O sea Es una locura Vení 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 Todos Ahí está A tope Genial Genial Vámonos Perfecto Ah que ya no tengo Balas Genial Hola Si me saltas Compi Mejor Perfecto Hombre La criomina No está Nada mal Pero que nada mal ¿Mejoramos O no mejoramos? Vale Vamos a reventar A este Me ha dado ¿No? O sea Seré pringado Tío Venga 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 Morir 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 Perfecto Vale Necesito Vida O sea Pero necesito Vida a tope No Que muero Vale Estoy No sé Por qué Pero ahora Tengo un poco De vida Venga Para atrás Mejoramos Si señor Nivel 5 Madre mía Está moral Pobre De gritar Algo Bueno No está mal Ok Ahora vamos Con el francotirador Como 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 Aumentamos El francotirador Tío No sé Como Aumentar El francotirador Pero Y me Me da Y es que Soy imbécil O soy Imbécil Vale Muerto Uno menos Espera Que me lo Como Nada Tío Es que El nota Me sigue El nota Me sigue Vamos Vale Me queda Una Me quedan Tres De munición Me lo pone A la derecha Así que Guay Y Ya está Y no me queda Más nada Bueno No pasa nada Tenemos No No tenemos Más nada Jeje Que bien Bueno Tenemos los platillos Estos Guapis Mira pues Muerto No le quedaba Nada de vida Perfecto Vamos a ir pillando Cosita Madre mía Estoy Estoy manquísima A lo mejor Habré hecho Algún corte Pero Bueno Ahí está Yo Y mis manquedades Venga Vamos a recuperar Un poco De viduti Que madre mía Ahí está Perfecto Pillamos Pillamos Que necesitaremos Munición Esto que mierda Es Ah vale Es una ametralladora De estas Potente Guay Vale Vamos a pillar Gitones Como siempre Y vamos a pillar Todo Así no tenemos Que comprar Y por aquí Pues no tenemos Nada Al parecer Pues nada Sigamos Y avancemos Pues En serio Vaya Fails Que hago Tío Lo de tirarme la botella Encima Es como que Como que No mola mucho Por aquí No habrá nada Por aquí Tampoco Podrían poner Algún Secretillo O algo Estaría guay Hola Compis Que tal A ver Si os puedo Reventar Un poquito Porque me Molaría Bastante Vale Y falta Ese No Espérate Que viene Más gente Que bien Ahí está Si señor Eh Más peña Tío A ver Ya está Perfecto Si señor Como controlo Y ahora Ahora ya si que si A ver si puedo Hola No puedo En serio Ahora Vale Y Perfecto Genial Vale Esto está activado Tendremos que activar Unas cuantas Seguramente Así pues Esto como veis Tendríamos que echarle Algo extraño Y no me acuerdo Que es eso Extraño La verdad Era como una especie De gel Raro Pero ahora mismo No me acuerdo De que es lo que era Y por aquí No se puede abrir No se puede Porque necesitamos Otro panel Vale Mira Toque bien Tenemos la mierda Esta Que para ello Eh Si no me equivoco Hacemos Así Perfecto Y ya está Genial Y así ya no hay que pasarse Al otro lado Guay Genial Ya está Ya está Muy bien Muy bien Y muy bien En serio me han dado No, 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 no Madre mía Que ha pasado Que ha pasado Que no veo nada Tío Que no veo nada Que no veo nada Cojones Que cojones Pasaba ahí Tío Que susto Creía que me atacaban Algo A ver Ha pasado dos cosas Vale Estaba cuatro de vida Pero no sé Que cojones Pasaba aquí Tío Con la luz Esa Infernal Del demonio Vale Y ahora ya Volvemos Tranquilamente Me cago Un panini Chaval Necesito Viduti A topo Bueno Ha pasado Dos cosas Curiosas Vale Cuando me he quedado Cuatro Y a cuatro De vida Empezaba a tener mucho Pero que mucho miedo El mando solo Cuando estaba saltando Ha golpeado solo Vale Ha hecho esto El solito ¿Por qué? Pues porque ya sabéis Que mi mando va a loco Pero Lo gracioso Es que me ha salvado Vale Porque me iban a golpear Y me ha salvado El mando solo Lo ves Lo he failed Algunas veces también El problema Es que luego Al saltar Lo hizo otra vez Y eso hizo que a punto Me matase No sé qué pasó Pero vamos No No sé cómo no muerto Es lo único que digo En fin Por cierto Vamos a pillar un poco De money Total Son 1500 No me gusta gastar tanto Realmente Pero bueno Aquí tiene pinta esto De luchar contra Este tío otra vez Acimún Acimún Ha sabido enseñarte ¿Dónde está Bórcelón? Vamos a ver ¿Dónde lo he puesto? Ahí tenemos El compartimento Estanco Sí La sala de gordura La de masajes Mira Derrota Y entonces A lo mejor Te lo cuento Jejeje Vale Pues Oc Buenísima Esa ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ay Vale Tenemos ahí un ataque Un ataque Cuanto menos Muy molesto Sobre todo Para Mira Mejoramos Sí señor Como que no le he dado Gol Venga 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 Pilla 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 Madre mía Esa sí que has pillado ¿Ves compañero? ¿Pipiolo? Toma pipiolo Chaval ¿Qué mierda Es esta tío? Déjame en paz Vamos a ver Si me he movido Bien Creo que me está dando Una paliza El pringado Que me estoy saltando Bien ¿Qué cojones? Y yo La mierda esta No me gusta Es que Es que Esto ¿Qué cosa? Me cago Que estoy muerto Ponte a bailar Un poco Nada Que muero Mira Mira como baila Y ahora Me salta Esto solo Tío No me salte Solo Ni me cambié De arma Por favor No, no, no No, no, no No No, aquí estoy muerto Estoy muertísimo No sé cómo no muerto Pero Estupendo Y me salta solo Tío El maldito mando ¿Qué le pasa? Que no te puedo ver Dice Que mentira Pero Tengo miedo ¿Dónde estás? Vale, 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 vale Tranquilidad Sí, sí, sí Que te puede Mierda, tío No Venga, venga, venga Te reviento ahí Vamos a reventarle Por completo Tengo más de Mierda Ya no tengo más Y yo No me mates Al final ¿Dónde cojones estás? Colegi Y yo ¿Me quieres dejar En paz ya? Por favor Eh ¿Hola? Y yo Tío El mando este Es una puta mierda ¿Y por qué No te lo cambias? Imbécil Y yo En serio Te quiero reventar Pringado Pero es que No me deja Pero si es que es imposible Matarte Campeón No, en una de estas Me va a venir por la espalda No, no No voy a matar Venga, venga Muérete ya No, no, no Que me da Que me da Que me da Me cago en todo Me cago en todo lo que hable Aguantando a cinco de vida Todo el puto rato Tío Para que me mate luego Tío Es que lo odio Joder ¿Por qué esos putos fails Siempre? ¿Y por qué el mando No deja de saltarme Y de hacer cosas raras Tío Joder Coño Es que estoy hasta los huevos Siempre que me pase algo así Yo te estoy reventando Es lo único que sé Vamos a llamar al señor surco Eh, eh, eh Qué cabrón O sea, le estaba dando Chaval Te han dicho Que eres un poquito Un poquito pesado Un poquito solo Nada, tío Y se me pone Y yo En serio Fua, por favor El maldito mando Que yo Venga Caga ya, chaval Vete a cagar ya En serio ¿Por qué me ha costado Tanto, tío El mierda este? ¿Por qué? Pregunto Yo y mis fails Tío Yo y mis fails Me cago en todo Hombre Eso no puede ser Ya Lo ves Hasta me dispara solo Me cago en todo, tío Ahora mismo estoy un poco Un poco perdido Porque no sé muy bien Por dónde hay que ir ¿Lo ves? Me ha saltado doble No uno Dos Se precisan Unidades auxiliares En el hangar Del sector 7 Los flipos Ay Joder, me ha asustado Señor Zurco Aunque creía que me atacaba ¿No? Algo Esto no podemos moverlo Ya, vale Bueno, pues no hay nada O sea Ok Es obligatorio por aquí Lo ves Me cago en todo lo cagable Y yo ¿En serio? Me cago en todo lo cagable ¿Cómo puedo ser tan fail? ¿Cómo, tío? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo puedo ser tan fail? Ya está Cojones Con lo fácil que es Me calcula mal Y ya está, tío Me cago en todo, tío Pero bueno Aquí estamos, compi ¿Qué tal? Bien ¿Cómo bajo el campo de contención? Estos cables Deben de llevar A algún tipo de fuente De alimentación Síguelos Y destruye Los generadores de contención Vale Pues de momento Parece que es fácil ¿No? O sea La nave esta es igual A la que fuimos Con Con Quark Sí, creo que sí Para rescatar a Quark Si me refiero Así que Guay Todo Todo sencillito Liberando el módulo Impulsor De hiperespacio Muy bien Por aquí Creo que puedo disparar Si no me equivoco Ahí está A ver Por aquí Por cierto Esto Esa barrera Super Moloncia ¿Qué pasa Con esa barrera? Esto se piratea O algo Lo digo Porque no tengo Ahora mismo Ni idea De por dónde Tengo que ir ¿Qué cojones? ¿Qué tengo que hacer? Parece que aquí Tengo que hacer Vale Vale Uno menos Luego quedan Otros más Vale Ok Pues ya está Vale, vale, vale Hecho, hecho, hecho Madre mía Estoy Entre el tiempo Que llevo sin jugar A este juego Y que Son las nueve De la mañana Pues Pues como que Como que se junta Se junta todo ¿No? Los fail Y todo Bueno Vámonos para la otra zona Aunque hay dos zonas Si no me equivoco Anda ya Ya tengo casi la mitad Vale Aquí hay otra Venga Venga Vamos a irnos Aquí A pillar todo esto Hombre Por favor Y ¿Qué cojones? O sea No me lo creo O sea No me No me No me lo creo Es que no me lo creo Tío Es que Se me ha cambiado Solo Tío Se me ha cambiado Solo He perdido Ese tiempo Me tenía que Haber Lo he hecho mal Se me ha cambiado O sea Se me ha LOL Y yo En serio Porque el mando Está Me cago Me cago En todo lo cagable Por favor Ratchet Compórtate ya Compórtate ya Uh Qué complicado Generador de contención Beta Desactivado Vale Perfecto Y ahora Vuelta No 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 Le estoy dando El R1 Hola Hola O sea Qué cojones Bueno Ya solamente Queda uno Pero No 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 sé Tío Yo Yo flipo Tío Le estaba dando El R1 Igual Porque como tenía Las zapatillas A lo mejor No funcionaba ¿No? Pero vamos Ya me parecería A mí Bastante Eso Raro Pero bueno Podría ser eso Pero vamos Es que yo Los flipo Tío Las cosas que a mí Me pasan Es para fliparlo Y a punto Me cae ¿Esto qué mierda es? Perfecto Cargadito Vale Guay Mola No No está No está Nada más Vale Que no sé Por qué Creía que esto Se iba a volver Lava Pero ya veo Que no Yo lo dejaría así Pero bueno Loco dice que no Generador de convencional Desactivado Pues ya está Hechito General Ya te puedo liberar La planta de apertura Está expuesta No sé No sé Al principio La cosa estuvo chinguilla Pero me salió El instinto Lombax Que llevo dentro Y Serás necio Te dije Que me dejaras No deberías Haber vuelto Vaya No es la reacción Que me esperaba Mire general No es que me haya pasado El día aquí sentado He viajado al pasado He averiguado Qué le pasó a Orbus ¿Al pasado? ¿Cuándo? Muy lejos No lo suficiente Es que Somos los únicos Que podemos arreglar El pasado Estoy orgulloso Ratchet Vamos Es hora de partir Venga Nos vamos Nos vamos de aquí Los dos Pues vámonos Que nos vamos Sabía que Nos íbamos a tener Que poner a luchar O algo Ningún Lombax Se queda atrás Pues claro que no Hombre Mira Ahora ya no hay Cositas De estas De las Y demás Y me doy yo Solo O sea Salto O sea Si no hubiese saltado No me hubiese dado Pero bueno Por aquí ¿No? Colegui Perfecto Bueno Nos van a dejar Salir de esta nave Sin luchar ¿Estás preparado? Estoy preparado Madre mía Cuántos Piscitos De estos De mierda Colega Ah que hay más Todavía Me cago A ver Que no tengo Bala suficiente Señor Surcom Te elijo a ti No 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 me estaba fijando En cuanto al A si estaba cargada Este arma o no Porque como me han reventado Estaba pendiente De si me volvían a reventar Es que es curioso No me di ni cuenta Tío Me han quitado Toda la vida Igual debería empezar A comprar algún traje ¿No? Para el daño Igual sí Igual sería buena idea ¿Por ahí puedo ir? No Bueno Seguramente Me dejaré algún Muguito Aunque otro Parece que han bloqueado Las puertas del hangar Cúbreme Mientras pirateo El terminal Pues Venga ¿Por qué no? Hombre El compi este Cúbreme Mientras pirateo El terminal Cúbreme Te cubro Habré hecho un super corte Porque vaya tela No puede ser El registro de vuelo De Barcelona Está aquí Estoy descargando Los datos A mi unidad Dame un momento Podríamos ser amigos Sí, sí Podríamos hacer Lo que yo te diga Campeón Ah, vale Espérate que cambia Aquí de arma Ah, vale Que tengo El bicharraco Este potente Muy bien A ver si lo reviento Un poquito Vale, vámonos Y me da otra vez Abriendo las puertas del hangar Venga, venga Por las naves Claro Es que yo soy un poco Un poco loco A ese no le puedo dar No sé por qué Qué brujería es esa Y a ese tampoco le puedo dar No sé tampoco Qué brujería es esa Tío A ver si lo puedo Reventar un poquito Que estaría bien Tío Te muere Hombre, gracias Qué bien Se ha muerto A ver el tío este Si le puedo dar o no Vale, cuidado Porque el nota Sigue tan tranquilo Vamos Todavía no Compi Muérete ya Un poquito Vale, por aquí había vida Así que guay Venga A pillar todo un poquito Madre mía, chaval Madre mía, chaval Pero que madre mía Dame todo Lo hemos conseguido Sí señor Habré hecho algún corte Supongo Gracias por salvar A un viejo Lombax Ratchet Espero no arrepentirme De ello A ver A ver a dónde nos vamos Porque ahora mismo No tengo ni idea Y todavía nos falta Un Sony Bueno, no pasa nada A ver Trivialidades Galácticas Se le cerró en su interior Muy bien Pues no me ha dado tiempo De leerlo Pero bueno La nave está un poco Un poco mal La hemos dejado No creo que aguante Otro salto más No es gran cosa Pero no tenemos más pistas Cárgalos en mi nave Y nos veremos allí Corto Corto Como la galaxia En fin A ver Sector nuevo Desbloqueado Y nos vamos Aquí directamente Berlinius Pues bien Estupendo Como veis Hay diferentes sectores O diferentes galaxias ¿No? Cada sector O una parte De la galaxia No lo sé Pero bueno Entretanto Clank Vamos a ver Qué tal está ¿Qué nos toca hacer ahora Según nuestra lista De tareas temporales? Vale La mayoría de planetas Están restaurados He pedido Un nuevo modulador cuántico De intrincación Y los limpiadores temporales Están disolviendo Las brechas residuales Del complejo Así que Solo queda una cosa Para hacer Probar la estación Mnemotécnica IOTA ¿La estación Mnemotécnica IOTA? Sí Como en Y yo también He de probar La estación Mnemotécnica Perdón Vaya tela El sentido del humor De Orbus Acaba haciéndome Ya tras los primeros Mil años Claro Claro Normal Vaya tela Vaya tela Tengo unas cosas De las que ocuparme En el sector 9 Nos veremos En la estación Ok A ver A ver ¿Cómo llego yo ahí? Ya voy Ya voy No, no, no Vale Ahí tenemos Un gitón No, no Llegó Creía que llegaba Ahí tenemos un gitón Ahí enfrente Así que vamos a intentar Ir a por él Y vamos a ver Si no la lío yo mucho Por favor Tengo unas cosas De las que ocuparme En el sector 9 Nos veremos En la estación Asistente de mantenimiento Al sector 9 Ya voy Ya voy Vale Ordenador del demonio O sea A punto A punto la lío Vale Ahí tenemos Un gitón Quiero ir A por ese gitón Bueno Lo he conseguido O sea Convivir Lo he conseguido Iniciando diagnóstico Ah Y encima Aparezco aquí Guay 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 No está mal eso Vale A ver si me acuerdo Eso era Vale Pues mira Ahora me funciona Perfecto Para Para pillarlo Así que guay Genial Pues nada Pues nada Hemos pillado El gitón Si señor Vale Termina Esto me mola Si señor La verdad Que los puzzles Estos Están guay Mantén pulsado Vale Grabar Temporal Iniciada Si le doy aquí Llegamos a ese Y obviamente Lo necesitaré Luego Necesitaré Algo Y yo que sé Me quedaré aquí De nuevo ¿Por qué no? Vale Esa es una grabación Vale Ahora La otra grabación Va a ser esta Iniciada ¿Qué es lo que hace esto? Ah vale O sea que un nota Es aquí obligatoriamente Vale Pues mira Eso ya está Mucho más fácil Es más Esta grabación Incluso es inútil No así a priori Pero bueno Puede ser Útil Bien Luego tenemos A este Pringao Es que es más lento Todo Pero bueno Vale Vale Y ya está Luego tenemos A este Otro Es bastante sencillo Si es así Es bastante sencillo Pero bueno Y llegamos Vale 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 Aquí más Perfecto Vale Pues ahí tenemos A una Así que nos tocaría Eh Hacer lo que hace Este tío Que hace Eso Luego hace Eso Y luego habría Que ir corriendo Así que venga Grabación temporal Iniciada Vale Y yo Me voy directamente Para este Aquí hay un compi Qué curioso Ah vale Claro El compi Que Estaba encerrado O algo así En fin Vale Y ahora Si yo hago así Me da Mierda Me debería dar tiempo ¿No? No No me da tiempo Vale O sea Que es obligatorio Que me quede aquí Ostras Chaval A ver Este tío Hace lo siguiente Que está bien Vale Y este tío Lo que hacía era Activar O sea Este tío Tenía que quedarse Ahí obligatoriamente Porque tenía que Activar la mierda Esa Este tío Era el que subía Vale Pues Este Es el que vamos A tener que hacer Grabación temporal Iniciada Me mola esto La verdad es que me mola Me hace pensar un poquito Ahora el Ahí está Vale Yo tenía que haber saltado Antes Realmente Esto porque Vale Digo Porque esto no está Ahora se va cerrando Y abriendo Como hice antes Pero bueno Completado Me ha gustado Me ha gustado La verdad es que Ha mola bastante No sé si se podría haber hecho Yo creo que no Porque lo he estado pensando Todo el rato Pero igual se podría haber hecho De una forma Que no tengamos que utilizar A tanto Yo creo que no Pero bueno Madre mía Madre mía Chavales Madre mía Madre mía ¿Os cansáis un poquito? ¿O qué? Porque estaría bien ¿Quién me ha dado? ¿Quién me ha dado? Morir Maldito Ahí está Doble nada Madre mía Me encanta tío Ese comentario me encanta Claro, claro Ahora voy Compañero Estoy arreglando todo Madre mía Me llaman en el reparador Mira como reparo Pero bueno Venga, vamos a A ello Aquí a lo mejor Tendremos Una nueva Habilidad O algo nuevo Que recordar Pero bueno Ahora solo hace falta Que la probemos ¿Le importa señor? ¿Le importa señor? ¿Le importa señor? Lol Hombre Pero mira Quien está ahí Hola Pero si sale en un sitio como este Son mis bancos de memoria ¿Tus bancos de memoria? Por lo visto me debo haber perdido Pensaba que estaba en la cabeza del tipo verde ¿Está tan vacía? Bueno, no pasa nada Ajá Este es el problema ¿Qué hace este cachivache molestando en tu cerebro? Es la omni-llave de Ratchet Ratchet Ah, sí Tu pequeño amigo peludo No te había visto nunca sin él Oh, oh Nos habréis peleado, ¿no? No Aún somos amigos Pero tengo nuevas responsabilidades La vida sigue Todos intentamos encontrar nuestro propósito en el universo Lo difícil es dar los primeros pasos Ven, te ayudaré Adelante Si es tu amigo Él lo comprenderá ¿Vienes conmigo? Los fontaneros no vamos por ahí metiéndonos por tuberías como si tal cosa Sería ridículo No, tendrás que hacerlo tú solito Oh, por cierto No me arriesgaría a estar por ahí más de seis minutos En serio, me recuerda a un huevo ese personaje Alex el capo, ¿eh? Os lo digo totalmente en serio Y bien, ¿funciona? Pero bueno Por un instante creí haber visto alguna extraña actividad neuronal allí La estación está operativa Genial A la cámara de Orbus Solo queda ahí Pero lo que ha dicho es muy interesante, ¿eh? O sea, lo que ha dicho es muy, pero que muy interesante Lo que han dicho ambos No, qué pesadito es No, qué pesadito es Vale Genial Eso se me ha disparado totalmente solo O sea Vale Más Más, más terminales Sí, señor Grabación temporal Vamos a probar primero con... No Vamos a parar, anda Vamos primero con... Con este... Bueno, da igual Con este mismo Grabación temporal iniciada Mierda Una entidad registrada Ha fallado Soy un poco imbécil Grabación temporal iniciada Vale Esto ya lo vamos a ir haciendo bien, ¿eh? Vale Llegaríamos Y ya sin problemas Así Y se abriría Así que, perfecto Bien Por lo tanto Ahora vamos con nuestro amigo el rojo Hacemos lo siguiente Una vez que están ya todos colocados Vale Ahora yo me voy para acá rápido aquí La verdad es que me mola bastante Ahí está Y... Ya simplemente Ábrete Este también Y guay La verdad es que bastante guay Igual habré hecho un corte Seguramente, sí Porque está probando otras cosas y demás Pero vamos Me mola bastante O sea Me mola muchísimo Así que nada Actualizando protocolos de prevención de grietas Progreso de 53% Progreso de 77% Progreso de 91% Obviamente hay que ir para allá, pero... Protocolos actualizados Pero y esto Ahí está, colega Detectado bloqueo en turbina antimateria 8 Repito Detectado bloqueo en turbina antimateria 8 Algo, ¿no? A ver, aquí hay un planeta de otros que hay que mejorar Pero ahora mismo estoy un poco flipendo Míralo Vale Esto no se abrirá hasta que haga lo del planeta Seguramente Si es que se llega a abrir, claro Porque igual hay que ir por otro sitio Pero vamos, yo diría que no Y... A priori Yo diría que no Por lo cual Detectado fallo en acelerador Impacto de lazo temporal en 3, 2, 1 De cómo iba A ver, la mierda es esta Voy a quitarla Perfecto Vente para acá, campeón A desplazo temporal en 3, 2, 1 Vale Vale, hay uno rojo por aquí Atención Detectado buscador de grietas Siente una secuenciación en su estación temporal delta Impacto de lazo temporal en 3, 2, 1 ¡Lol! Atención Detectado buscador de grietas Atención Detectado buscador de grietas ¡Cómo mora tú! ¡Ja, ja, ja! Atención Detectado buscador de grietas Perfecto Y hecho Y ahí se abre la puertecita Como me imaginaba Normalidad temporal restaurada en planeta Fastune Uy ya Me ha molado, me ha molado Detectado bloqueo en turbina antimateria 8 Repito Detectado bloqueo en turbina antimateria 8 Lo curioso es que aquí hay algo Bien He estado por un momento y si me lleva a otro sitio que no es este No tenía muchas ganas de volver otra vez Bueno Madre mía los soniditos Falta uno Faltan rayos Ay, y me doy yo todo colega Actualizando protocolos de prevención de grietas Progreso de 53% Progreso de 77% Progreso de 91% Protocolos actualizados Vale Vale, le damos bien Hombre, yo No sé, llámame loco Pero a mí me da A la cámara se va por este camino, señor Aquí la tenemos Tras esa puerta Está el interruptor maestro de todo el centro XJ0461 En nombre de Orbus Y cumpliendo con sus deseos Le presento La cámara de Orbus Bueno, pues hemos llegado a la cámara Sí, señor Y aquí se queda la aventura Fin de una secuenciación en subestación temporal Delta Guardián del tiempo Aquí está Tu padre hizo grandes esfuerzos Para proteger esta habitación De quienes pudieran dañarla Terminal de control activado Te quería mucho, ¿sabes? Siempre decía XJ0461 esto XJ0461 aquello Dicen que tengo que enseñarte esto Es una especie De mensaje de orientación ¿Otro más? Hola XJ0461 O debería llamarte Clank Aquí En esa habitación Donde estamos Cuidábate el tiempo Y ahora que ya comprendes El poder del reloj Soy yo quien debe pedirte Que lo protejas A toda costa Ya que hasta el más ligero abuso De su poder Puede rasgar El delicado tejido De la realidad El reloj Como el propio tiempo Es un don Con el que no hay que enredar nunca Pero como cualquier padre Mi único deseo Es que Lo siento ¿Te interrumpo con algo? ¡Istrosos! ¡Proteged la cámara! ¡Lol! Me cago en todo, tío El otro no puede defenderse Literal ¿Qué pasa? Tenía razón, señor Clank nos ha guiado Hasta la cámara de Orbus ¡Espléndido! Avisa las malquinias Ha llegado la hora de... La innecesariamente malvada iniciativa Omega 91 Enseguida, señor ¿Está listo para su masaje, doctor Nefarius? ¡No he ordenado un masaje! ¡Márchate de aquí! ¿Me das un respiro, tío? Digo ¿Puedes abrir la puerta, por favor? Cuarto ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace correr ahí? Se le cae un ojo ¿Pero qué hace este tío ahí? Entrando en el sector de asnibus Madre mía, tío Ratchet, adelante Acabo de captar una transmisión en bucle En una frecuencia de emergencia Dime qué te parece No puede ser Esa señal de auxilio es de Clank Afelion ¿Puedes rastrear el origen? Parece que el origen es el planeta Vaperia Recibiendo coordenadas Piensa Esta noche tu amigo estará a salvo Y el reloj será nuestro Iré en cuanto pueda Bueno, pues lo suyo sería justo dejarlo por aquí Pero bueno, vamos a intentar ir primero al planeta Creo que va a pasar algo, sí ¿Pero qué has detectado nuestra señal? Lamentablemente ¡Hasta aquí has llegado! Sí, ya veremos Ya veremos A Libra y al otro, ¿no? O sea ¿Cómo que bueno? Soy el puto amo, hombre, por favor Espérate, espérate, espérate Que pillo Así sin más ¿Dónde está mi vida, por cierto? Vale, ya veo mi vida Venga, vamos a reventarlo Dejate matar porque sabes que no me puedes He muerto, ¿no? He muerto Seré pringado O sea, eso me pasa por boca chancla, tío Pero no pasa nada Continuamos de nuevo ¿Puedo pasarlo, no? Perfecto ¡Valkirias! Pasada cañones de fusión y atacada a discreción Venga Ya no me voy a dejar tanto Mira, nosotras somos mejores ¡Activad los escudos y atacad al objetivo! ¡No debes dejarlo! Mira, ¿qué escudo? Entendido A todas las unidades Apuntar al enemigo en coordenadas por el sexiste y fuego a discreción Madre mía, ¿qué hice? ¡Baterias! ¡Necesito ayudas! Y tanto Madre mía, ¿qué abuso? Vale, ahí está Madre mía, ¿pero qué abuso? ¡Compí! 180 de vida Todo el truco le he pillado, ¿eh? ¡Es imposible! ¡Malkirias! ¡Que no llegue a la Ciudadela! ¡No debe interferir en los planes de Nefarios para... Y ahí tenemos Bility ¡Dame las novedades sobre la transmisión de Clank! Parece que las coordenadas son precisas Pero la señal se ha debilitado un 72,3% Eso quiere decir que Clank está en apuros ¡Aguanta, amigo! Ya voy Pues nada Afelion ¿Afelion era? ¿Apulsa? Vale Pues esta es la zona Creo A ver ¿Cómo es el planeta? Que por cierto lo dejaremos justo por aquí Igual comprando una nueva arma O igual no Igual lo dejamos así sin más Que yo llevo grabando una hora y doce Minutillos Bapedia se llama el planeta Vale Localiza a Clank y rescátalo Ah, por ello vamos La llamada de socorro de Clank Proviene de la Ciudadela Esta es una clásica situación de ¡Vamos allá! Y tanto Ah, vamos los dos Pues guay En fin, lo dejamos justamente por aquí Espero que os haya gustado como siempre Muchísimas gracias por el apoyo Y nada Un saludo Y hasta más ver ¡Adiós!